Muy buenos días a todos y a todas, a los profesionales de los medios de comunicación. Hoy el consejero de Educación y yo pues asistimos a esta fin de campaña entre iguales. Es una entrega de premios, pero no se queda ahí, no solamente una entrega de premios, sino que ha habido un trabajo previo en las aulas que yo considero importante y que por eso quiero agradecer a la Consejería de Educación y por supuesto al consejero por su participación en este programa conjunto y desde luego la implicación que ha habido desde la comunidad educativa. Es un programa, una campaña que comenzó el año 2016, que hemos seguido durante este año 2017, que se ha duplicado la participación, ha habido una importante participación de casi 6.300 alumnos, de 131 centros, más de 360 aulas y yo creo que es lo importante, la participación. Eso prueba de la importancia que tiene el poner en marcha campañas a nivel educativo en materia de sensibilización de la igualdad, de prevención también de la lucha contra la violencia de género. Por lo tanto, yo creo que son iniciativas que desde la Junta de Castilla y León estamos impulsando por la importancia que tienen y sobre todo porque desde luego los datos estadísticos están ahí y se sabe también que existe una prevalencia entre las jóvenes y adolescentes en materia de violencia de género y que por lo tanto debemos poner todos los instrumentos en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, pero también en el ámbito del ocio y del entretenimiento para que estos estereotipos, roles, no persistan en edades tan tempranas, sino todo lo contrario, trabajar desde la sensibilización en esta materia. Y por dar un pequeño dato, en el año 2016, todos los programas que hemos destinado desde la consejería a escolares, adolescentes en materia de sensibilización, pues prácticamente han llegado a 19.000 alumnos y yo creo que es un dato importante, relevante y sobre todo por la implicación que tienen desde las aulas, desde el profesorado, que quiero agradecer. El programa, esta campaña entre iguales, pues sin duda lo que han abordado desde las aulas son temas importantes, temas que es muy positivo que se establezca debate sobre ellos, los juegos sexistas o no sexistas, unas profesiones de chicas o de chicos, o también, como no, desde la propia corresponsabilidad de las tareas en el hogar, temas que es muy bonito y muy positivo que se abra el debate, además desde educación infantil hasta bachillerato, también FP de grado medio y en centros especiales de educación. Por lo tanto, hemos querido llegar a toda la comunidad y a todos los centros.